¡Suscríbete! Dos semanas con victorias, no sé si has notado más ilusión, por qué decirlo, los entrenamientos, el buen ambiente general. Hombre, está claro que las victorias refuerzan un poco el día a día, la gente viene más contenta y hay otra dinámica. Pero bueno, yo siempre dije que el equipo lleva entrenando bien tiempo, al final, como dije anteriormente, hubo cosas que descentraron, pero lleva mucho tiempo en el día a día entrenando bien y sé que saben de sobra lo que hay que hacer para ganar el domingo, que es lo que más me tranquiliza. Al final, los jugadores saben cuál es el camino, saben cuál es la receta y eso a un entrenador le tranquiliza para estos partidos. Ganan dos partidos con el mismo once, no sé con qué tiene pensado para el domingo, pero no muchos cambios. A ver, es cierto que vienes de ganar dos partidos, vienes de hacer seis puntos y mañana todavía no hicimos el plan de partido, lo haremos mañana. Hay gente que está entrenando pero está un poco tocada y si hay algún cambio es porque algún jugador está tocado y no puede llegar al partido. En el partido ya pasaron equipos como Rayo Zaragoza, que igual tienen mucho potencial con balón, equipos como Almería, que son mejores con espacios. No sé cómo ves al Cádiz, que entra más en ese segundo grupo y equipo de llena para estudiar. Bueno, el Cádiz es un equipo muy distinto al Rayo y un equipo muy distinto, como dices, al Zaragoza. El Cádiz es un equipo que se agarra muy bien a los partidos, es un equipo que compite muy, muy, muy bien, que en todo momento cuando a ti te someten, que no son muchos tramos, porque fuera de casa es un equipo que juega más a hacer transiciones y contras, pero es un equipo que cuando te somete lo hace bien y cuando tú piensas que tienes el partido controlado no lo tienes porque es un equipo que con nada te sale. Y me parece, de los rivales que vinieron, pues quizás me parezca de lo más peligroso por el perfil de equipo que son, por cómo están haciendo las cosas y porque, bueno, pues tienen jugadores que tienes que tener muy en cuenta el domingo y que aunque dominemos, que va a aparecer en momentos que estamos dominando, va a ser un dominio que tienes que tener las cosas muy claras y no confundirte, porque como te confundas ellos lo aprovechan muy bien. Se habla de la incorporación de un lateral izquierdo del Athletic, sorprende, ¿no? Porque se suponía que las posiciones a reforzar son el centro de la defensa y... No, lo digo en serio, no sé ni qué nombre me dices del Athletic, no lo sé, es que desconozco, aparte no he hablado con Arnau absolutamente nada de nombres, estoy centrado en el partido el domingo y sabéis que yo siempre he venido aquí, siempre os he dicho tal, pero es que no tengo ni idea quién dices del Athletic. Y de fichajes no os puedo decir nada porque no desconozco. Yo al final quedan dos partidos para acabar la primera vuelta de Liga, uno de Copa, bueno, la Liga a la primera vuelta y me parece que tal como llevamos la primera vuelta, bastante tengo con llegar bien al parón que andar con estas cosas. Ayer Nieto apuntaba que el estado de Liga ha presentado por su banda, que es pésimo, es un problema esto, ¿no? Sí, el campo no está muy bien, está un poco peor que el otro día contra el Rayo, pero bueno, al final es lo de siempre. Los servicios del club están intentando hacer todo lo posible por recuperarlo, por tener las mejores condiciones, pero bueno, pues no se puede, tiene poca hierba, hay zonas que hacen más daño que otras y está claro que el campo nos perjudica, pero a mí no me parece una excusa. Lo podía haber puesto de excusa el día de Zaragoza, que en un resbalón de Cristian el primer gol y en un resbalón de Tejera el segundo gol nos meten goles, el día del Numancia nos perjudicó muchísimo y nunca lo puse de excusa. Al final, campo, tenemos que jugar en ese campo, nos quedan en ese campo 12 partidos, lo que tenemos que hacer es afrontar los partidos, como lo hicimos el otro día contra el Rayo, el campo es el que es y tenemos que adaptarnos a él para sacar de tres en tres. ¿Eso te condiciona? El día de la Almería hiciste un cambio y aunque no eres todo el campo, ¿no? Bueno, y el día del Sporting nos condicionó muchísimo también. El día del Sporting salí con dos jugadores, dos medias puntas prácticamente y no pudimos tener el control del partido, pero ya te digo que es complicado, sí, pero es lo que hay y no puedo... Yo lo único que hago es estar encima con la gente que trabaja en el campo, intentar transmitirles eso y yo creo que nos están ayudando, ellos también están preocupados y bueno, pues ojalá después, ahora va a haber un parón después de este partido, van a hacer unas mejoras dentro del campo, van a sembrarlo, van a tapar unas zonas y ojalá la segunda vuelta, pues, el campo esté en mejores condiciones porque está claro que esta primera vuelta, pues, no ha estado en las mejores condiciones. Hace 15 días hablabas de estos cuatro partidos antes del parón, el otro día Arnau hablaba también de marcar distancia con respecto a la zona de abajo. ¿Te da la sensación de que esta semana puede marcar realmente el devenir del principio de 2020? Me parece muy importante. Estos dos partidos, creo que tal como se dio la primera vuelta y con todo lo que nos pasó, creo que son muy importantes para el futuro. Creo que son dos partidos, sobre todo el del domingo, porque al final tú en Alcorcón ganaste, pero quizás si no hubiéramos ganado el Real Badecano, yo creo que no hubiéramos ganado con esa suficiencia que ganamos en Alcorcón. Entonces, nosotros ahora, estos dos partidos que quedan para nosotros son dos finalísimas, yo dije que eran cuatro finales, ahora ya quedan dos y los tenemos que afrontar, pues, con el máximo, lo que digo siempre, con la máxima intensidad, con el máximo compromiso entre ellos y concentrados porque cuando tenemos eso, creo que demostramos que somos un equipo muy complicado y estos dos partidos anteriores, creo que al Alcorcón y al Rayo no les dimos opción. Entonces, por eso sabemos que el Cádiz es un muy buen equipo, es el líder, saca cinco puntos al segundo clasificado, saca ocho puntos al tercero, eso es dificilísimo en esta categoría y eso quiere decir que viene un equipo que está haciendo las cosas perfectas casi y que nosotros tenemos que estar, pues imagínate, no muy bien con balón, tenemos que estar también muy bien sin él porque es un equipo que sin balón sabe jugar muy bien y sabe dónde hacerte daño. ¿Puedo repetir la alineación? Este es un método muy claro. ¿La alineación? La alineación de Alcorcón. ¿Puedo repetir el mismo once? Si hay jugadores tocaos, si no, si los jugadores no, los tocaos, que son varios, hay dos, tres, cuatro jugadores que tienen molestias físicas, si no, si están bien, vamos a repetir el once, por supuesto. ¿Has encontrado con el once tipo? No, a ver, el once tipo ahora mismo viene de dos victorias, es cierto que ese once lo está haciendo bien, pero hay muchos jugadores que están llamando a la puerta, hay gente entrenando a un nivel muy alto y estoy tranquilo porque no es un once tipo, el once tipo es el del día a día aquí y al final somos una plantilla de 22, es cierto que hay unos jugadores ahora que están mejor que otros, pero los once que juegan y luego hay seis, siete jugadores que en cualquier momento pueden entrar, entonces yo no te puedo decir que va a repetir once porque hay gente que no está en las mejores condiciones, entonces en domingo pues igual tienen que entrar un par de jugadores en ese once y total confianza, sé que va a ser un once tan bueno más como el otro porque yo veo a la gente aquí entrenando en el día a día y eso me transmite confianza. No, ahora va a haber un parón, ahora mismo los jugadores aquí se cuidan muchísimo, jugamos un partido prácticamente salvo dos semanas que tuvimos miércoles, domingo, es un partido cada siete días, no, para nada, no creo que sean muchos minutos, los jugadores tienen mucho tiempo para recuperar y no creo que eso vaya a ser un problema. Hablando del Cádiz, que nos queda todo casi perfecto, ¿qué es lo más que preocupa del Cádiz? No, lo que más me preocupa, ya lo dije, lo que más me preocupa es que es un equipo que tiene un juego sin balón muy bueno, que sabe en todo momento, se agarra a los partidos, es un equipo, tú puedes estar dominando al Real Becano, puedes estar dominando al Alcorcón, puedes estar, y sabes que tienes el partido donde quieres y les vas a hacer daño. Cádiz es un equipo atípico, es un equipo que muchas veces se deja dominar, porque sabe que dominándolos ellos es cuando más como se sienten, porque tú al final cuando dominas, pues esas vigilancias, tiendes a meter gente en la última línea, tiendes a alargar a la gente, y ellos a partir de ahí son muy buenos, salen muy muy bien con espacios, y tendremos que tener, en el ataque posicional tenemos que estar muy muy bien en ajustar tanto con balón como la vigilancia, y luego tenemos que estar muy bien manejarla del balón parado, porque es un equipo que en balón parado tiene jugadores como Fal y como Garrido que te pueden hacer mucho daño, entonces sabemos también que esas dos facetas van a ser importantes en el partido. Gracias. 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 Gracias.